Estamos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esperando a nuestro grupo que nos visita desde Ciudad Juárez Chihuahua. Hoy empezamos un recorrido por los pueblos del estado de Hidalgo. En este recorrido visitamos Grutas de Tolantongo, Huasca de Ocampo, Prismas Basálticos, Santa María Regla, San Miguel Regla, El Bosque de las Truchas, Real del Monte, El Panteón Inglés y Basílica de Guadalupe. Acompáñanos en este recorrido, suscríbete al canal y búscanos en las redes sociales. Somos España Travels. Después de recorrer 200 kilómetros desde el Aeropuerto de la Ciudad de México, llegamos a este paraíso natural. Las Grutas de Tolantongo se encuentran en el ejido de Cardonal, a 37 kilómetros de Izmiquilpan. Este lugar es un paraíso de aguas termales rodeado de montañas. Este es un complejo turístico de aguas termales que tiene que estar en tu libro de próximas visitas. Acompáñanos a ver la gruta y el manantial de agua caliente. ¡Gracias! 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 En sus restaurantes puedes degustar de la gastronomía típica de Hidalgo. Puedes acampar, hospedarte en uno de sus hoteles, aunque para hospedarse es recomendable llegar temprano, ya que no se puede reservar. Aquí están prendiendo el horno donde cocinarán el borrego en barbacoa. Este platillo es típico de Hidalgo, y es muy recomendable probarlo, si estás de visita por Hidalgo. Si tienes pensado visitar este lugar, te recomiendo traer zapato acuático, cómodo porque hay que subir y bajar escaleras, caminar mucho, pero vale la pena, te sorprenderá este paraíso. A la gruta no dejan entrar con bolsas, solo puedes entrar con una toalla. Si traes pertenencias, déjalas en el hotel o casa de campaña, porque de lo contrario tienes que rentar un locker, que te cuesta 50 pesos. Después de un día y medio de estancia aquí nos despedimos, la siguiente parada es el Pueblo Mágico de Huasca de Ocampo Hidalgo, a 147 kilómetros de distancia, que los recorreremos en aproximadamente tres horas. Para salir de Tolantongo les recomiendo salir con la luz del día, para que admiren la belleza de las montañas, llenas de cactus que rodea este lugar, el paisaje es un deleite. Si estás pensando viajar a Tolantongo o hacer un recorrido por el estado de Hidalgo, nosotros tenemos el transporte desde León, Guanajuato, o cualquier aeropuerto, podemos iniciar en el aeropuerto de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Ciudad de México, Guadalajara, contáctanos y si no tienes un plan o un itinerario. Nosotros te apoyamos con la logística de tu viaje, rentamos unidades tipo van de 13 o 20 pasajeros, con conductor. Esto es Huasca de Ocampo, primer Pueblo Mágico declarado en el 2001. Se les llama Pueblos Mágicos porque conservan su tradición y cultura. Huasca de Ocampo es un excelente lugar para explorar las ex haciendas, los bosques de Ollamel, las presas, las formaciones rocosas y una joya natural que sobresale entre las otras, los prismas basálticos que será nuestra próxima parada. Este pueblo está lleno de leyendas de duendes y se disfruta pasear por sus estrechas calles empedradas. ¡Gracias! 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 ¡Buenas y escalofriantes noches a todos ustedes! ¡Bienvenidos días a Huásca Salota, Huásca de Ocampo, al lugar donde lo sobrenatural esta noche está a punto de cobrar vida! Esto es la noche de leyendas, un recorrido nocturno de leyendas muy recomendable. Este recorrido lo puedes comprar en el centro del pueblo donde están las letras de Huásca, lo recomiendo mucho. ¡Bienvenidos días a Huásca Salota, Huásca de Ocampo, ¡Buenas y escalofriantes noches a todos ustedes, viajantes! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ya que han interrumpido con mi descanso, les compartiré unos de los sortilejes que mis antepasados me contaban cuando yo aún estaba con vida. Ellos hablaban de un gran árbol que según juega toda la sangre de la chupa. A lo menos en la siguiente, los encontraban pálidos, sin vida al punto. Una de todas estas brujas es conocida como la vieja Soina. La que tenía pacto con el que no se debe de nombrar. Ella vivió en lo más retóndito del cerro, en una pequeña choza, hasta que un grupo de valientes decidió ir a tomar venganza. Fue entonces que llegaron hasta su casa, pero en primera instancia no la encontraron. En su interior pudieron ver bastante, pues, que te mostrarán en su mayoría de los niños. ¡Juntos de correr desfavoridos! ¡Juntos de correr desfavoridos! ¡Juntos de correr desfavoridos! Hoy es el tercer día de nuestro recorrido y estamos en la hacienda de Santa María Regla. Esta fue la residencia del conde de Regla, Pedro Romero de Terreros, una hacienda minera construida en 1762 que vale la pena visitar. Está llena de historia de la minería y se ubica a 4 kilómetros al noreste de Huasca. La segunda parada del día de hoy es el Bosque de las Truchas. Ubicado en San Miguel Regla, en este peculiar lugar puedes hacer actividades al aire libre, disfrutar de la pesca de trucha arcoiris, tirolesa, paseo en lancha por los lagos, senderismo por su bosque, degustar una trucha recién pescada en los restaurantes de gastronomía local. Además puedes hospedarte en sus cabañas y estar en contacto con la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es el cuarto día y ya vamos de regreso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nuestros pasajeros regresan a casa. Solo visitamos el último punto que es la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Esto fue un recorrido por los pueblos del estado de Hidalgo. A bordo de una de nuestras unidades Mercedes-Benz Sprinter, calidad premium, para 20 pasajeros, suscríbete al canal, toca la campanita de notificaciones. Estamos en la Basílica de Guadalupe. El último punto del recorrido, si te interesa este recorrido o viajas a alguno de estos puntos, no dudes en contactarnos. En la descripción del video te dejo los números de teléfono de nuestros agentes de ventas, para que te ayuden con la planeación de tu viaje y puedas disfrutar de un recorrido. A bordo de una de nuestras unidades, nosotros somos España Travels, y con nosotros viajando la vida es más sabrosa.